¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Una caja! ¡Caja! Sí, es una caja. Una caja da mucho juego. ¿Hay tantas cosas que puedes hacer con ella? ¡Una caja puede ser lo que tú quieras! Pocoyo tiene mucha imaginación. ¿Tu caja me recuerda algo, Pocoyo? ¿A qué os recuerda la caja de Pocoyo? ¡Un coche! ¿Tú crees que es un coche? Sí, un coche. ¡Coche! ¡Caja! Pocoyo, mira eso. ¡Caja el coche! Esto sí que no me encaja. Tu caja, coche, se mueve sola. ¡Eli también tiene una buena idea para usar la caja! ¡Es una mesa caja! Bueno, es una mesa móvil. Y bastante inquieta. No, no. ¡Eli también tiene una mesa móvil. ¡Vamos a la caja! ¡Deja! Parece que Pato tiene otros planes para la caja Usará la caja para llegar hasta esa apetitosa manzana ¡No! Bueno, me temo que esta caja es un poco especial ¿Sabéis por qué la caja se mueve sola? Os daré una pista Hay algo vivo dentro de esa caja Es muy juguetón Tiene cuatro patas Y cuando está contento, mueve la cola Vamos, entre los tres seguro que adivináis quién es Parece que nuestros amigos necesitan un poco de ayuda ¿Por qué no le decís a Pato, Eli y Pocoyo ¿Quién conduce la caja móvil? Lula es Lula ¡Eso es! ¡Es Lula! Lula Lula ha estado dentro de la caja todo el tiempo Tan a gusto como en su propia casa ¿Qué podríamos hacer para que Lula pueda estar en la caja? Supongo que esto demuestra mi teoría Una caja da mucho, pero que mucho juego ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por las cajas! Y bravo por ti, Lula Adiós, hasta la próxima